El ángel mal donado después de 25 años va a agarrar el violín otra vez a ver qué sale qué va a tocar ángel papurri vámonos pues a ver qué sale el ángel papurri vámonos pues a ver qué sale el ángel papurri vámonos pues a ver qué sale el ángel papurri vámonos pues a ver qué sale ¡Muy Medellín! ¡Tócale mejor! ¡Oh! En la tambora ¡Muy bien, Pele! ¡Ya, Pupón! ¡En el peorín! ¡Quieren ver el peorín! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué viejo! Víctor Silva, saludos desde San Juan de los Lagos. Miguel Rodríguez, saludos. ¡Aprende, en la niña! ¡Aprende! Gracias por ver el video. 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 Gracias.